La receta de hoy de seguro va a ser de tus favoritas. ¿Te imaginas un tres leches con un flan de elote o de choclo? Pues vamos a prepararlo ya porque te va a encantar. Tu favorito, tres leches y elote. Siempre que subo algo, alguna receta con elote tenemos éxito. Así que de seguro hoy esta combinación de pastel tres leches con un flan de elote de seguro va a ser tu favorito y más para esta época que le queda como anillo al dedo. Así que vamos a preparar tres leches con flan de elote. Vamos a empezar a preparar nuestro bizcocho. Vamos a poner los huevos y el azúcar a batir. Mientras de que pasa esto voy a ir engrasando y empapelando mi molde y cirniendo mi harina con el polvo para hornear. Se está casi blanqueando. Le voy a poner de una vez la vainilla y un minutito más. Una vez que blanqueó vamos a recordar que este es un pastel esponja. Ya se los he explicado muchas veces las diferencias entre un pastel de grasa y un pastel esponja. Entonces vamos a poner aquí. Si quieren, como me preguntan, ¿es punto de letra? Sí, puede ser punto de letra donde marcamos y por lo menos se tarda cinco segundos en desaparecerse. Harina, polvo para hornear en forma de lluvia dividido en tres tantos. Recuerden, muchas veces me dicen, oiga Che, ¿por qué no me sale? ¿Por qué me queda tan apretado? Acuérdense de darle buen tiempo de batido para que quede un buen punto de letra y luego en esta parte de poner harina con polvo para hornear, no debemos de batir tanto. Molde, engrasado y empapelado. Y nos vamos a ir al horno que ya tenemos prendido. 180 grados centígrados, 356 Fahrenheit. Depende de tu horno o de la altura en la que estés o la humedad en la que haya. Y sobre todo también te recuerdo, si estás a nivel del mar, puedes aumentarle un 30% o un 50% de polvo para hornear. Horneamos, te recuerdo, 180 grados centígrados, 356 Fahrenheit, más o menos por 20 minutos, más o menos, te recuerdo. Y mientras de que esperas que esté, bueno, vamos a preparar el flan, pero te recuerdo que vayas a todas mis redes sociales. Si me estás viendo en Facebook, pues dale seguir porque va a ser más fácil para que encuentres todo lo que publicamos. Tenemos Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok y sobre todo ve a YouTube porque tenemos más de 250 recetas para ti y eso pues lo puedes tomar como tu biblioteca personal. Ahora pues vamos a preparar el delicioso flan. Vamos a poner un poquito de agua y en esta agua vamos a poner azúcar y vamos a formar un caramelo. Aquí ya tenemos nuestra azúcar con un poquito de agua. ¿El agua para qué nos sirve? El agua nos va a servir para que todo el caramelo se vaya derritiendo y tomando color parejito. Y mientras está mi caramelo que se está tomando colorcito, vamos a poner a licuar nuestra leche condensada. Vamos a poner huevos, vamos a poner leche evaporada, elote que no nos puede faltar, puede ser elote blanco, elote amarillo, el que tú quieras, congelado, natural, vainilla. Ahora, agrego ahora mi caramelo con mucho cuidado, acuérdense que esto se calienta muchísimo, muchísimo, muchísimo y con dos trapitos voy a poner a todo mi alrededor de mi molde. Ya debo de tener agua caliente para meterlo a baño María. Ahí está, espero que se enfríe un momentito. Tengo el agua caliente y voy a poner aquí mi molde de una vez ya para no manipularlo mucho. Ahora voy a poner mi preparación de flan. A baño María, al horno aproximadamente una hora o puede ser un poquito más. Lo vamos a cubrir con papel aluminio. Vamos a meterlo aquí a baño María. Vean mi bizcocho, ya casi va a estar. Ya salió mi bizcocho, vean qué cosa tan hermosa y tan esponjadita. Entonces ahora lo voy a sacar y aquí en el mismo molde, ya saben que se los he enseñado. Si no, por primera vez lo vas a hacer. Lo voy a voltear. Y voy a poner mi leche condensada y mi leche evaporada a licuar para con eso bañar mi pastel. Pongo leche condensada y leche evaporada. Lo licúo y listo. Ahora con esto vamos a bañar nuestro pastel esponja. Vean, aquí. Lo absorbiendo. Vean cómo lo absorbe súper bien. Esto me lo voy a llevar a refrigerar unos minutos. Antes de armarlo vamos a poner la crema a batir. Ahora decido hacer una crema batida natural. Entonces tengo crema ácida o la crema de tacos, la que utilizas para la comida. Sí, o nata, según la conozcas tú. Y vamos a utilizar azúcar glasa. Vamos a batir. Tiene que estar muy fría mi crema. Muy, muy fría. Y vamos a ir poniendo, primero la batimos y vamos a ir poniendo azúcar glas poco a poco. Voy agregando azúcar poco a poco y sigo batiendo. ¡Listo! ¡Listo! Bien, pues ya tenemos nuestro flan. Miren qué delicia. Está súper frío ya. Le vamos a colocar aquí el molde y lo vamos a voltear. Ahí está. Vean nada más. Acá tengo mi bizcocho. Con mucho cuidado. Y lo voy a voltear. Ahí está. ¿Vieron qué cosa tan deliciosa? Se le está haciendo agua en la boca. Ve nada más. ¡Qué delicia! Entonces, como quiero que se vea ahí, nada más voy a poner un poquito de crema batida aquí encima. La cosa más deliciosa que de seguro la van a preparar en estos días. Porque pues el elote. Ahorita es tiempo de elote. Refrigéralo un poco antes de servirlo, de ponerlo en tu mesa, de venderlo. O qué se te ocurre que puedas hacer con esta delicia. ¿Se te antoja? Prepáralo. Ya sabes que todas estas recetas son muy fáciles. Síguelas al pie de la letra. Que de seguro a tu familia les va a encantar. Les mando un beso y los veo la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!